Estalló a la interna de intrusos una vez más. El enfrentamiento de Tauro vs Uffal dejó en evidencia que entre las panelistas del ciclo está todo mal. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, veremos los detalles de la bronca entre las comunicadoras del programa de espectáculos. Enfrentamiento de Tauro y Gaby Colli vs Uffal. Todo comenzó el viernes cuando Laura Uffal desmintió en vivo una información de Karina Gaby Colli en la que había afirmado que Nicole Neumann e Indiana Cubero habían almorzado juntas sellando su reconciliación. Nicole Neumann e Indiana, su hija, almorzaron juntas para festejar su cumpleaños. Le llevó varios regalos de cosas que saben que a Indiana le gustan. Compartieron dos horas de un almuerzo precioso. Y lo mejor que tengo para decir de esto, que me encanta que se hayan encontrado en el día que es de su cumpleaños, el domingo, Nicole y toda lo que es su familia, bueno, Manu, las hermanas y el resto de la familia, le hacen un festejo de 15 a Indiana. Me acaba de sorprender la información de Karina porque ya no sucedió esto en el programa. Esto, cuando contamos hace un tiempo, la situación, creo que fue cuando fue la segunda, la denuncia que después desestimó la justicia, pasó algo similar. Maite tenía una información y había dos informaciones diferentes. En este caso, en aquella oportunidad, me acuerdo patente, que habían dicho algo similar, que se había vinculado con su hija y después no era cierto. En el momento, digo, hay dos informaciones totalmente distintas sobre la situación familiar de los cueros y Nicole Neumann. Sí, sí, yo agarré el teléfono porque iba a consultar, porque sé de la gente que la vio salir a Indiana de la escuela con todos sus amigos. Sí. Indiana sale de la escuela y que hace turno completo, con lo cual esto del mediodía, no sé, no voy a poner en duda nada, pero yo sé que salió de la escuela con sus amigos y se fueron al baúl. Ojalá sea así que ayer, yo creo que es lo mismo, es que esa vez no ocurrió, pero yo no ocurrió. Pero yo te digo una cosa, después del posteo que la señora Nicole Neumann hizo ayer, creo que, creo la versión de que se reconcilió. Respecto a esta discusión, Marina Calabro no tomó partido por ninguna de las dos panelistas de intrusos y cuestionó que la producción del programa no revisa las fuentes de información. ...desautorizándose entre ellas y generándose un clima enrarecido al cuete. Por eso Tauro salta también y dice, bueno, qué lindo que haya pasado. Claro, porque quiso salvar el momento de tensión entre las compañeras, porque tiene mucha experiencia Marcela Tauro. Pero bueno, acá es la producción la que tiene que chequear previamente las versiones. Mire que en Karina a la tarde todo el tiempo están desmintiéndose unos a otros, pero parece que construyeran en el mismo sentido. Nada, me parece que hay mar de fondo ahí, no quiero indagar, pero se deben odiar. Igual estamos a muerte con las dos, Lanata. El domingo Nicole e Indiana festejaron juntas el cumpleaños de 15 del adolescente. Fue entonces que Guido Sáfora comentó que se habían reconciliado hace 20 días. Uffal interrumpió a su compañero y sostuvo que ella había afirmado que madre e hija estaban hablando por mensajes. Esto enojó profundamente a Tauro, quien la reprochó a su colega por haber desmentido a Ia Bicoli. Uffal se defendió diciendo que Marina Calabro se había puesto de su lado en la discusión del viernes. 20 días, 25 días que de a poco, gracias a las hermanas, había como un contacto de Nicole e Indiana. Había un contacto y esto es lo que se logró. No, chicos, es muy fuerte todo. Yo me retiro. Evidentemente yo escucho mal. Chau, tal vez. Me molesta que me tomen de tonta. Pero el otro día no fue. A ver, la señora... ¿Me escuchás, mamá? Me parece que tenemos que ser buenos compañeros, por empezar. Por empezar. Discúlpenme. No, me parece que es responsabilidad. Somos toda gente grande. La señora Karina el otro día fue engañada en este mismo... A ver, dijo, la información que vos dijiste, vos no estabas el jueves. Por eso yo no estaba. No estabas. Marcela, ¿vos la escuchaste a María Calabrón? No, nena, yo estoy acá. No puedo estar escuchando a María. Yo estoy todo lo contrario de lo que vos escuchaste y ya no defenderme contra Karina. Quiere decir que a lo mejor la que escuchás mal sos vos, Marcela. No, yo te escuché acá. Vos acá, vos acá, vos acá, desmentiste a una compañera. Porque tenía la información, Marcela. Pero la información ahora estás diciendo que se juntaron el miércoles. ¿Qué es decir? No, 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 no. Bueno, como sucedió, aguarden un segundito. Bueno, como pasó la semana pasada con diferentes... Digo, son todos periodistas muy buenos, profesionales, que buscan de las fuentes. Sí, pero sé lo que sucede a veces, Laura. Pero a veces tirás frases por lo bajo y las chicas lo que están sintiendo es incomodidad por ese tema. No, no, por lo bajo. Pero estás diciendo cosas... Digo, vos tenés tu información, ellos tienen su información. Y me parece que lo importante es el respeto de cada persona en el trabajo individual de cada uno. Vos tenés tus fuentes, ellas tienen las suyas. Y me parece que lo importante es esto, porque acá es que termina perdiendo... Pero mirate, pero mirate el otro día, Laura. A ver, yo... Pero Marcela... Pero vos te acordás lo que dijiste el otro día. Te voy a pasar el audio de Marina Calabró para que me hagas con la nada. Pero ¿qué me importa lo que dijo Marina? Entendieron que la que era mala compañera es Karina y no yo. ¡Marín! Entonces no me dejes a mí. Perdón, 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 perdón. Bueno, yo lo escuché en radio. Marina Calabró dijo eso de mí. ¿Vos no hacés un mea culpa? Yo escuché otra cosa, ¿eh? Marina, revisá vos tu vida. No, pero no dijo eso. Dijeron que las apoyadas de Marina... Dijo la Nata y Marina, dijeron que estamos con las dos. No, 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 vamos a leer. No, pero dijo que estaban con las dos. No, 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 no dijo que estaban con las dos. No, no importa. Lo que importa es... Y es justo que lo respete. Acá dieron una información y otra información. Y que cuando ella dio la otra información, que era del lado de Nicole, que se vinculó con la hija, vos saltaste que era mentira. Vos saltaste eso. Entonces ahora estás diciendo, la Guido, que se hablaba por WhatsApp. Porque no era verdad, Marcela. Perdón. Era verdad lo que estaba diciendo. Pero sí, yo hablé con Nicole, perdón, Lau. Pero fue al día siguiente. No, no hablé al día siguiente. Hablé al día... Bueno, los jueves, no, no. Guido lo contó antes que Karina, que le escribió a Nicole. No me acuerdo qué día fue. El miércoles. El miércoles. El miércoles Guido dijo, me escribió a Nicole y me contó a alguien. Te muestro el chat. No me acuerdo si vos estabas o no. Nancy Duré, quien trabajó en intrusos hasta el año pasado, comentó que ambas continuaron peleando en el ascensor del edificio de América. Y al mismo tiempo afirmó que los otros panelistas del programa de espectáculos están cansados de las actitudes de UFAL. Gente, presta atención porque muchas veces es Florencia la que la corta Laura para darle la palabra a otros. Y como Laura no se la va a agarrar con Florencia, se la termina agarrando con sus compañeros. Porque esto no terminó acá. ¿Cómo sigue? Esto no terminó acá. Contá lo que viene. Acá termina el programa. ¿Y después? Después obviamente cada uno se va... ¿A su casa? A su rincón. No, al vestuario, a cambiarse y demás. Y después encuentran UFAL y Tauro en el ascensor. Ah, ay, qué maravilla. Con testigos, porque había otra gente también. ¿Y quién se dice? Y ahí la UFAL le recrimina. Porque vos me dijiste mal, compañera. Y le dice, sí, si lo mismo le haces a todos. Y había otra gente también, no voy a mencionar, pero había otra gente ahí que me contó que bueno, que todo el mundo le está dando la razón a Tauro en esta... Bueno, porque acá, bueno, el trasfondo de todo esto es la incomodidad que sienten trabajando en ese sentido con UFAL, que según ellos los demiente permanentemente, les baja el precio de lo que dicen, etcétera, etcétera. Igual a Tauro se le pasan los enojos, le digo a todos los que no la conozcan. Sí, es un sol. Las otras peleas de UFAL contra Yabicoli y Tauro. Esta no es la primera vez que la ex panelista del debate de GH se enfrenta con sus compañeras de trabajo. En agosto de este año, Tauro increpó a UFAL por haber contado el fallecimiento de su madre sin su consentimiento. Venimos de una escuela donde nosotros decíamos embarazo. Pero los protagonistas eligen a quien le cuente la historia. Espera un minuto, espera un minuto. Bueno, pero yo no pude terminar de hablar, por eso. No, no, dale, dale. A ver. Dale, 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 dale. Perdón, y no es un pase de facturas. Vos no decís un embarazo porque dijiste la muerte de mi mamá. Entonces, ¿entendés? Pero Marcela, me contaste vos. Bueno, pero yo no te lo dije para que lo publicaran, Laura. Pero no me dijiste tampoco no lo digas. Y bueno, estaba desarrollando el tema en ese momento. Yo te digo, bueno, digo, pero no somos tan... Digo, te deshiero, yo también me equivoqué. Pero no fue afán de la primicia. Yo me equivoco. Yo lo hice con afán de acompañarte. Lo que te quiero decir. A ver, ¿qué pasa? Porque te digo, no fue afán periodístico. Yo sé lo que dirá que sos. Y lo único que hice, cuando vos me lo contaste, es... Pero estaba en el medio de un quilombo. ¿Qué te voy a poner? Mirá, el tipo está diciendo acá, la ambulancia me acaba de decir que... Por eso, vos me escribiste por mi separación. Y yo te pongo, tengo otros quilombos porque acaba de morir mi mamá. No, yo te muestro. Eso fue. Bueno, bueno, no sé. Yo no sabía que tu hijo no estaba en el país. No es un pase de facturas, te digo, pero... No, te digo para que no quede yo como... Nada al contrario. Fue como un acompañamiento y un dolor. Y lo puse y así lo expresé. A veces nos prima más la cosa periodística. Al mismo tiempo, Karina se enfrentó con Laura en otras ocasiones. En una oportunidad, Yaví Coli salió al cruce de una información que había dado Bufan en la que afirmaba que Maxi, gran hermano, no había sido bien atendido en un hospital. A las 9 de la mañana está hablando... Y no lo dejan salir. No lo dejan salir. Nosotros todos creímos que estaba internado, no estaba internado. Lo tuvieron toda la noche en observación. Al pasarse un poco el efecto de lo que tomó y entrar un poco en conciencia y bla, bla. Lo tuvieron ahí ni lo atendieron, hay que decir la verdad. No es que estuvo atendido. Pero ¿cómo sabés que no lo atendieron? En ese momento, esta mañana... No, no, para, no me calles así. Te estoy preguntando. ¿Cómo sabés que no lo atendieron? Porque lo dijo él, Karina. Pero que lo diga él, no me parece... Es un excelente hospital. No me parece que no le salvaron la vida. Así llegó dado vuelta. Ok. Lo que nunca llegó a estar en una situación tan grave como de riesgo de vida. Una otra oportunidad tuvieron un cruce cuando estaban hablando de la falta de solidaridad del medio artístico por la muerte de Silvina Luna. No hay que criticar a nadie personalmente. Ellas sacaron un comunicado muy fuerte. Cuando muere Silvina, que no sé si lo conocés porque Karina vos estabas hablando de las... Te dices que además no creo que todo el mundo se tenga que comprometer con todo. Creo que hay luchas. Creo que cada uno elige, ¿no es cierto? Dónde participar y dónde no. Acá había un montón de actores que no se los conocen públicamente. Entonces parece que no había actores. Y lo bueno es que la entidad se ha puesto en lugar. Que eso me parece que... Sí, igual yo creo, tengo... Entiendo tu punto, Laura. Creo que todavía hay en el aire, ustedes que tienen mucha experiencia, tanto vos, Flor, como Aníbal, un tufillo en el aire de... Que siempre hay como clase A, B o C. No es verdad. Tengo esa sensación. No es verdad. Tengo... Pregunto, ellos son artistas, vos no, Laura. Tengo esa sensación de que... No digo que las actrices no hayan participado en este punto por Silvina porque la consideren menos. Pero a mí me parece que si esto lo hubiese pasado a otra persona y no quiero dar el nombre propio de nadie, hubiesen todos salido. Yo creo que funciona un poco así. Yo lo que creo... Yo al revés. Yo no estoy de acuerdo, igual, con muchas acciones que hacen este grupo de actrices. Digamos, no, no... Aparecen cuando les conviene. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un click a la campanita de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!